¿Quién es que le acusa de plagio? Un chico que se llama Steven Rosen con su canción Almost. Vamos a escuchar la otra canción para que noten el parecido. ¿Vieron estas tres notitas? Ahí es donde está el plagio. Claro, porque la de Lady Gaga dice I'm falling y la de este chico empieza de la misma manera. Son tres notas igual. Claro. Menos mal que te tenemos, Clarita, porque son tres notitas similares en toda la canción. Y además que no nos importó más la noticia y queríamos escucharla cantar. Como, bueno, Lady Gaga, arreglátela. Arreglátela y de última tenés. Chicos, es un temazo, Shallow. Sos una genia policía. Dice, Clarita, ¿vieron esas tres notas? ¿En qué momento pasaron tres notas? No sé, casi una. ¿Se animará a cantar Shallow? Obvio que me animo. El estribillo, que es como lo más copal. Pero bájenme la canción porque si no voy a cantar cualquier cosa. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Chicos, no. Crash to the surface where it can hurt us. We'll fall from the shallow now. Qué bueno. Impresionante. Chicos, son casi las nueve de la mañana. Te quedé dormida. Por favor, lo mal que me dejaste a mí con Shakira ayer. O sea, yo me tengo que retirar. ¿Por qué te...? Yocho. Te quedé dormida. así sino un pate.